Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Hoy os traigo temas variados como es habitual en el canal que van desde unos movimientos muy interesantes de Xbox los cuales se están pasando de puntillas por la actualidad y por supuesto los quiero comentar y profundizar en el canal. Son interesantes. Seguimos con esa filtración de Resident Evil 4 Remake la cual nos coge a nosotros con muchísimo entusiasmo, insisto, a muchos jugadores. Seguimos con la polémica de Nintendo con el Amiibo y con este remaster de The Legend of Zelda Skyward el cual está dando muchísimo que hablar. También tenemos ya fechas de inicio de esta Summer Game Fest 2021 y por supuesto este parche en S-Game de The Last of Us Part II que llevará el videojuego de Naughty Dog al siguiente nivel con los 60 FPS. Todo esto es lo que voy a abordar en este vídeo así que si os parece vamos a meternos en batería. ¡Vamos allá! Y empezamos con los primeros detalles de Resident Evil 4 Remake. Os digo que estos no tienen que ser presumiblemente fiables ya que nos vienen directamente desde Reddit y nos decían que venía dentro de la información del hackeo. Es cierto que somos tantos los que tenemos tantísimas ganas de saber más de este videojuego, del próximo videojuego concretamente de esta saga que últimamente lo está haciendo muy bien. Como bien sabéis el hype que nos ha dejado el final de Village ha sido muy alto y por supuesto ya tenemos ganas de seguir viendo la siguiente aventura que da la sensación de que van a ser anuales. Porque van intercalando entre remakes y sagas numeradas digamos de avance como pueden ser el 7 y el 8 con Ethan y por supuesto con el 2 y el 3 remake que hemos podido disfrutar en los últimos años. Así que no me parece nada descabellado que ya empecemos a escuchar como suenan las campanas de la cuarta entrega en su nivel remake. Dicho esto básicamente la filtración lo más destacado de la misma nos dicen que el desarrollo se hará iniciado siendo ahora menos fiel a la obra original como se tenía pensado previamente. Nos dicen que este título saldrá en consolas de nueva generación y PC es decir series X, S y Playstation 5 nos dicen que podremos alternar a nuestro gusto con la primera y la tercera persona. Lo cual me parece una buena idea porque hemos podido disfrutar en sus últimos títulos de las dos vertientes y realmente pues te da una sensación bastante distinta. Incluso para mí podría dar un aire de rejugabilidad es decir jugarse el videojuego en primera persona puede tener unas sensaciones completamente diferentes de jugarlo en tercera y por supuesto eso también podría darle una rejugabilidad para tanta gente que le está pegando. Yo he visto el Village que están pegando como 3 o 4 pasadas. También nos dicen que será más largo que el original es decir que tendrá muchísimas escenas y zonas diferentes. También nos hablan de la conexión narrativa que va a tener con Resident Evil 2 y Resident Evil 3 remakes. Y esto tiene todo el sentido del mundo ya que uno de los objetivos de estos remakes aparte por supuesto de conseguir dineros que es el objetivo principal es reescribir la historia de Resident Evil intentándole dar una coherencia bastante más imponente de lo que tenía. Porque realmente si analizamos todo lo que fue el virus Spencer con los juegos originales y luego el salto que dio con el 4 y con el 5 y con el 6 como que ya se les fue de madre pues evidentemente intentando darle un nuevo aire narrativo un poco más coherente puede ser muy interesante. Veremos a ver como este 4 remake puede conectar tanto con el 7 como por supuesto con lo que hemos visto con los remakes. Seguimos con Nintendo y seguimos con una de las polémicas que ha salpicado el mundo de los videojuegos y ha salpicado nuestra comunidad. Como bien sabéis en este canal todo lo que son las polémicas siempre lo tocamos con mucha responsabilidad eso sí con firmeza. Y es que cuando yo os digo muchas veces que Nintendo está en otra dimensión y que lo están petando precisamente porque ellos consiguen crear como una nueva dimensión en lo que es el espacio-tiempo del mundo de los videojuegos como si fuera un multiverso diferente también lo están en algunos momentos a nivel de precios. Y es que ya fue un palo relativamente sonado ver que un remaster va a salir a 60€ lo cual entenderemos que es bastante cuestionable a nivel de calidad-precio. Es cierto que mucha gente me ha venido por las redes sociales a decirme que la calidad del Zelda es sublime y eso pues no se tiene que cuestionar. Y yo le digo sí, la calidad es muy buena y los celdas evidentemente tienen ese sello de calidad. Pero estamos hablando de un remaster de un videojuego de Wii el cual se ha retocado muy poquito y sí que es cierto que ha habido un trabajo de I más D en lo que sería la adaptación a los G-Con con todas estas opciones y todas las posibilidades que tenía el Wii Motion. Esto es cierto pero 60€ me parece excesivo y esto lo comenté en su día y esto lo critiqué en su día. Ahora bien, tenemos otro capítulo y es que ahora nos confirman que para tener todo el contenido de ese remaster necesitaremos comprar un Amiibo el cual sale nada más y nada menos que a 25€. Todo esto nos coloca en una tesitura la cual ya nos están vendiendo dentro de un remaster una especie de DLC entre comillas. Y sí, mucha gente me decía, oye Ken, pero es que esto solo es para desbloquear una mecánica, es que prácticamente es peor porque te están cerrando una puerta con una mecánica, no es que es un viaje rápido y tal, da igual, es que da igual, es que te están cobrando por una mecánica. Otra cosa que me hubiera parecido a mí más proporcional y ahí sí que te podría haber comprado la moto respecto a lo que cuesta el Amiibo, porque yo entiendo que el Amiibo son 25€ y el que se lo quiera comprar que se lo compre, es muy bonito, te quedará muy bien en la estantería, me parece bien. Pero, si hubiera sido con una skin, es decir, no, es que el que se compre el Amiibo podrá jugar con la skin del traje lila de Link, vale, te lo compro, estoy en tu barco. Pero en el momento que ya me estás cerrando una mecánica, ya ve ese viaje rápido o como se tenga que llamar, me estás coartando mi partida. Y eso yo lo veo incorrecto, evidentemente el precio lo veo incorrecto. Fijaros esta imagen que os coloco en pantalla, para que veáis un poco la diferencia de lo que ha sido la evolución de los últimos celdas y con los valores añadidos y, por supuesto, que afectación tiene todo esto económicamente. Para que veáis, y con esto cierro el tema, como también ha tenido todo esto una evolución diferente y negativa. Seguimos, el E3 2021 va a tener competencia, va a tener compañía. Se confirma que la Summer Game Fest 2021, con una alineación de compañías adheridas, la verdad que muy interesantes, que os coloco en pantalla. Vemos compañías tan poderosas como Xbox, Ubisoft, Electronic Arts, Steam, Cochmedia, 2K, muchas más y, cuidado, de aquí va el nombre importante, Playstation. Es decir, cuando hemos hablado muchas veces, ¿no?, de que Playstation no vale 3 y se habían generado absurdas polémicas alrededor de todo esto. Diciéndonos que es porque no tenía contenido, yo ya os avisé que el problema que tenía Sony Playstation con el E3 era con su organización, era con la ESA. Porque ya tuvieron un conflicto en el pasado, es decir, que Sony Playstation os iba a montar su propio chiringuito, como ya hizo el año pasado con ese Playstation 5 Showcase, o que se iba a adherir a la fiesta de la Summer Game Fest de la mano de el bueno The Gif, ya sabéis, Kikli. Yo personalmente lo veo interesante, independientemente de que a mi E3 me puede entusiasmar más, ¿no?, por lo que ha significado históricamente, no creo que la competencia sea mala para nada, siempre y cuando el evento, porque ya nos han confirmado que todo esto empieza el jueves día 10, con un evento que se denomina Kick-Off Life, en el cual, si todo lo que es este evento, que evidentemente, esto será, digamos, el pistoletazo de salida, ¿no?, si todo esto evoluciona bien y es un poquito más dinámico y más corto que lo que vimos el año pasado, pues toda competencia es buena y lo importante es que veamos anuncios interesantes para disfrutar de nuestro mundillo. Seguimos con la que probablemente será la mejor noticia del día, y es que The Last of Us Part II ya tiene parche a 60 FPS en la consola de nueva generación, Playstation 5. Repito, este parche ya está disponible y de manera totalmente gratuita. Realmente, este era uno de los parches más demandados, más esperados, más soñados, ¿no?, y hemos visto, ¿no?, como ya Sony, después de aquel error en mayúsculas, ¿no?, que ya comentamos en el canal, que ya criticamos en el canal también, de hacer el remaster de Spider-Man en un momento en el que la industria está yendo en la línea de traernos estos parches gratuitos de nueva generación, no solo Sony se ha equivocado, se han equivocado otras muchas, por desgracia, pero en este caso Sony Playstation rectificó y nos trajo parches tan interesantes como Oso Tsushima, Got of War, Disgón, y ahora se suma la segunda parte de The Last of Us. Una buena noticia, insisto que Playstation ya lleva una buena racha de noticias positivas, las cuales, por supuesto, también tenemos que destacar. En esta línea, en esta dirección, básicamente la información nos dice de que este parche sigue un paralelismo a lo que pudimos ver con Got of War, desbloquear los FPS, tener una pequeña mejora en la resolución, en base a la potencia extra que tiene PS5, pero yo personalmente tampoco le pido mucho más a un parche de nueva generación, es decir, es evidente que no tiene que tener un trabajo de un remaster, de ser algo estupendo y espectacular, que lleve el videojuego a un nivel increíble. Tenemos unos mínimos que se le tiene que, vamos a decir, no exigir tampoco, pero sí demandar con buena fe, y es por lo menos, pues mira, si estamos viendo que los 60 FPS está siendo el caramelito mediático, el caramelito más tocho, el caramelito más sexy de esta generación, pues llevar The Last of Us Part II a estos fotogramas es muy interesante. Ahora faltará esperar Horizon Zero Dawn, que es realmente el parche que nos queda para conseguir llevar esos videojuegos, esos grandes videojuegos, al siguiente nivel. Continuamos con los movimientos de Xbox, los cuales creo que son muy interesantes, y debemos destacar y debemos profundizar aquí en el canal. Hoy, más o menos al mediodía, os he compartido esto por Twitter, es decir, cómo Xbox sigue ampliando plantillas y cómo Xbox sigue demandando nuevos trabajadores para sus diferentes proyectos. Esto, no simplemente lo hemos visto con el videojuego Fable o con la desarrolladora Program Games, sino que también lo hemos visto con otros muchos, como puede ser 3, 4, 3 Industries, y, insisto, más. Ha habido gente que lo ha querido encarrilar como algo negativo, cuando realmente yo creo que es algo positivo, y me explico. Es decir, cuando tú eres Xbox, Microsoft, y estás colocando todavía más cara en el lanzador, es evidente que quieres todavía ampliar más las plantillas, pues ya os he dicho, que es uno de los aspectos que ha hecho Xbox, ¿no? Que no solo ha comprado estudios y ya, sino que los ha comprado y los ha ampliado. Esta dinámica continúa. Es decir, se sigue contratando gente para conseguir llevar estos videojuegos al siguiente nivel. Pero ya no solo esto. En el momento que vemos que esta ampliación de plantillas es tan colectiva, tan coral, tan simétrica entre los diferentes estudios, es evidente que ahí detrás no hay ningún problema, como he estado leyendo yo en mucha gente. Todo lo contrario. De hecho es, o que quieres llevar esos videojuegos al siguiente nivel, o que simplemente quieres acelerar sus desarrollos. Yo creo que los tiros van a ir por ahí. Yo creo que los tiros se colocan por ahí. Es decir, vamos a ponernos más serios con estos diferentes títulos. Por consiguiente, yo quiero destacar esta información, la cual está pasando de puntillas entre la industria, y yo creo que es un sinónimo más de la buena salud de Xbox, y como esta se está colocando cada día más y más, con más firmeza, está echando raíces en lo que sería nuestra industria del videojuego. Es decir, nuestro hobby en el que tanto amamos y en el que tantas alegrías nos ha dado en el pasado, y por supuesto, nos seguirá dando en el futuro. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión. ¿Qué opináis respecto a todos los temas que he tocado en este vídeo? Empezando por esa filtración de Resident Evil 4 Remake. ¿Os entusiasma más? ¿Os entusiasma menos? ¿Cómo la veis? ¿Cómo la analizáis? ¿Le tenéis muchísimas ganas al videojuego? Seguimos con el evento de GIF en la Summer Game Fest. ¿Os gusta que haya competencia respecto al E3 o creéis que realmente este evento sobra? Ahora, seguimos con la polémica del Amiibo y el precio que está colocando Nintendo a esos productos, los cuales, pues, cuesta mucho de justificar, aunque haya mucha gente que lo justifica, y yo personalmente lo respeto. Todas las opiniones que vengan con educación, por supuesto, merecen el máximo respeto. También, ¿qué opináis respecto a este parche de nueva generación que nos ha venido de la mano de Naughty Dog con este The Last of Us Part 2 que lleva el título a 60 FPS y terminando con los movimientos de Xbox que siguen ampliando sus plantillas y sigue llevando esos títulos al siguiente nivel? Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado, like, si os ha gustado, like, cualquier cosa. ¿Qué queráis comentar? Como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!